Reconocen con bombo y platillo las premiaciones que revistas internacionales de turismo han otorgado a hoteles de San Miguel de Allende y que ahora ponen a este municipio como uno de los mejores destinos para visitar. Considerando así, como uno de los mejores lugares en el mundo para vivir y uno de los mejores destinos sin playa para visitar, San Miguel de Allende suma tres nuevos premios en su calidad turística por los servicios que ofrece a todos aquellos que visitan este municipio. Los premiados y hoy reconocidos son los hoteles Matilda, Dos Casas y Roswood. Durante el evento de reconocimiento, donde se hizo presente el secretario de Turismo, Fernando Oliveira Rocha, el alcalde Ricardo Villarreal manifestó las acciones que se estarán realizando para mantener y obtener un municipio digno de ser patrimonio, remodelando las entradas y salidas de la ciudad para que los turistas se sientan cómodos y se queden con un buen sabor de boca al arribar al municipio. ...destinos paradisiacos de sol y de playa, pero ningún lugar representa este país como lo hace San Miguel de Allende con su arte, con su cultura, con su gastronomía, con su arquitectura, con su gente. Y estoy seguro que estos premios que hoy se les otorgan a ustedes como prestadores de servicios, que son a tres distintos hoteles, pero que, como bien decían todos ustedes, es parte del equipo que es San Miguel de Allende, de su gente, es una muestra de lo que aquí hay, se van a seguir repitiendo. Y solo les quiero decir que vamos a seguir trabajando por mejorar, por garantizar una mejor calidad en servicios, en trato a nuestra gente, en servicios tanto privados como públicos también, por supuesto, ¿no? Porque al final tenemos que construir una ciudad que nos permita recibir cada día a más visitantes. El 2015 fue un año espectacular para San Miguel, con un crecimiento de 21% en turistas, lo cual es evidentemente una cifra impresionante. Pero también es impresionante que en estos primeros cuatro meses del 2016 hemos crecido en un 30% con relación al mismo periodo del 2015. Es decir, si el 2015 ya había sido un año extraordinario, este 2016 seguimos creciendo, pues no solamente a dos dígitos, ¿no? 30% es una locura, ¿no? Los directores de los hoteles galardonados agradecieron el apoyo que han recibido por parte del alcalde y el Consejo Turístico para cumplir con sus objetivos de ser el mejor destino turístico sin playa de la República. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Juan Alarcón.